Estamos para intervinarte junto a Candela Whitman, que acaba de bajar del escenario, se presentó con Matías Galarza y la Orquesta Chabalmesera. Quiero que nos cuentes un poco cómo viviste. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero muchas gracias por invitarme, por la nota. La verdad que fue un momento genial estar ahí arriba, más de la mano de Matías, que para mí es un maestro, así que bueno, llena de emoción y muy contenta porque salió todo muy lindo. ¿Qué se siente ser parte de esta nueva generación de chamaméceros jóvenes? Bueno, la verdad que es algo, el chamamé es algo muy lindo y creo que es algo que está resurgiendo mucho entre nosotros, entre los jóvenes. Además, algo que me encanta de esta generación, digamos que todos nos queremos mucho y nos acompañamos entre todos. Así que la verdad que estoy muy agradecida con todos mis compañeros. Bien, ¿nos podés adelantar qué se viene para este 2020? ¿Dónde te podés encontrar? Ahora, el sábado, voy a estar cantando con Tufay el Movimiento Corriente Nueva y además, bueno, este año voy a comenzar a grabar mi disco junto con Matías y bueno, mis redes son mcandelavetman en Instagram y en Facebook candelavetman. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a vos.